Ayer aquí le dijimos que esto iba a dar mucho de qué hablar y bueno ya hay consecuencias. La diputada de Morena, la diputada local en Veracruz, Ana Miriam Ferraez, quien propuso implementar el toque de queda para evitar que las mujeres sean víctimas de agresiones. Hoy la legisladora ofreció disculpas por haber hecho este planteamiento y aclaró que nunca tuvo la intención de victimizar ni de coartar la libertad de las mujeres. Una disculpa a todas las mujeres que me acusaron. No supe expresar de manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país.